¡Un talento impresionante! Estamos con una cantante que nos visita desde Perú. Ella es soprana y hablamos de Hatunquilla, quien acaba de hacer una excelente presentación. Vamos a conocer qué otras presentaciones van a tener, porque justamente se está llevando a cabo la clausura de los festejos del Bicentenario del Perú. Y también nos acompaña Daniel Fernández, encargado cultural de la Embajada del Perú, para abordar estos temas y conocer más acerca de esta clausura. Buenos días, bienvenida. Buenos días, Ibrahim, buenos días a todos los televidentes de La Primera. En esta oportunidad tenemos el honor de recibir a la soprano peruana Hatunquilla, que el día de mañana, jueves 12 de septiembre, estará brindando un único concierto de música lírica andina en el Teatro Municipal Alberto Savera Pérez, a partir de las 7 de la noche. Por eso los invitamos a todos, a la comunidad boliviana, a la comunidad peruana, a participar. El ingreso es totalmente gratuito. Solamente tienen que realizar una preinscripción a través de los links en nuestras redes sociales, que estamos como Perú en Bolivia en Instagram y como Embajada del Perú en Bolivia en Facebook. Así que están cordialmente invitados. Como reitero, la invitación es gratuita para el ingreso al teatro. Desde la Embajada del Perú acá en Bolivia, ¿qué otras actividades han ido desarrollando? ¿En qué actividades han participado por el Bicentenario del Perú? Sí, este año realmente es muy importante para nosotros porque es la consolidación de la independencia del Perú. Celebramos el Bicentenario de las Batallas de Ayacucho y Junín. En ese sentido hemos tenido bastantes actividades aquí en Bolivia. Hemos tenido la exposición Shipibo con Ivo, Retratos de mi sangre en el Museo, donde trajimos a dos artistas reconocidos, artistas de la comunidad Shipibo con Ivo de la Amazonía del Perú. Además, también tenemos la participación próxima en el Festival Internacional de Fotografía de Santa Cruz. También estamos organizando un conversatorio sobre justamente la Batalla de Ayacucho con el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNSA, donde también se va a abordar el tema del Bicentenario de Bolivia, que es justamente un link que tenemos con Bolivia y que queremos explotar en esta oportunidad. Muy bien, mañana se va a llevar a cabo esta actividad. Entonces, este gran concierto por parte de la soprana que nos visita, ella es Jatún Iquilla, pero quisiera consultarte si va a haber la gastronomía peruana también en el evento. Bueno, justamente hace un par de semanas tuvimos ya el Festival Gastronómico que lo organizó el Consulado General del Perú aquí en el Montículo, que fue un éxito total. Y justamente estamos viendo hacer otras actividades, tal vez ahora en Santa Cruz vamos a estar organizando actividades gastronómicas, así que estén atentos a las redes sociales tanto de la Embajada del Perú como del Consulado. Para mañana, ¿cómo se va a llevar a cabo el desarrollo del programa? Si nos puedes ampliar el detalle. Sí, considerando que el concierto es la invitación especial de la Embajada del Perú para Jatún Iquilla, además va a estar el ballet de danzas de la Academia de Encanto Peruano, que nos va a deleitar con algunas danzas peruanas. Y también, bueno, tenemos la interpretación de canciones andinas en formato de lírica a cargo de la soprano de Jatún Iquilla, y también va a interpretar, por supuesto, canciones bolivianas. Muy bien, y estamos viendo ya en imágenes a tremenda artista, gran talento que nos visita desde Perú, Jatún Iquilla, bienvenida a la primera. Quisiera que por favor también realicen la invitación a que las personas acudan al concierto, estamos hablando de este concierto de música lírica andina, así que por favor, Jatún Iquilla, adelante con la invitación, bienvenida. Muchas gracias, muy feliz aquí de compartir esta invitación con ustedes este jueves 12 de septiembre a las 7 de la noche y el ingreso es totalmente libre. Y aquí les comparto un adelanto más, el cóndor pasa. Muy bien, Jatún Iquilla entonces presente en el escenario de la primera de ATV. Por favor, nos pongamos de pie para escuchar a la soprano que nos visita desde Perú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!